Abriendo los 90 con mucha fuerza, Mike Tyson y Donovan Ruddock fueron los protagonistas no solo de una pelea, sino de una guerra que se viviría en dos batallas sobre el ring y una paralela para definir quién era el contendiente número uno de la disciplina. Resaltando los mejores y peores momentos de cada una, nuestra invitación es a que te quedes hasta el final del video y nos acompañes por este viaje repleto de mortales golpes de izquierda, polémicos ataques bajos y mucha emoción incluso luego de la campanada que marcaba el cierre de la contienda. La extensa contienda entre Mike Tyson y Donovan Ruddock comenzaría el 18 de marzo de 1991, teniendo como campo de batalla el ring de Almira Chatella en Casino de Las Vegas. Sería una pelea supervisada por el ojo crítico de Jerry Root, Chuck Jempa y Dave Moretti, jueces y controlada por la sabiduría de Richard Steele, el referee. Tyson entraría a escena como el contendiente de peso pesado número uno del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Se crearía gran expectativa en torno a la pelea por el simple hecho de que Donovan Ruddock era el siguiente en la lista. El récord profesional de Ruddock, con 27 años, se fijaba en 25 victorias, alcanzando 18 de ellas por la vía del knockout, una derrota y cero empates. Tyson, con solo 24 años, ya sumaba 39 victorias, logrando 35 de ellas por la vía del knockout y una derrota. Tras el sonar de la campana, se abrió el primer asalto y Tyson saltó de su esquina con el característico estilo de pelea agresivo que lo hacía casi indetenible en aquella época. Con su cuerpo ya absorbiendo poderosas combinaciones de golpes, Ruddock buscaba conectar buenos contraataques sin descuidar su guardia en orden de neutralizar la severa ofensiva de Iron Mike. Ruddock caería al inicio del segundo episodio, luego de recibir un poderoso golpe de izquierda, cuyo impacto debilitó momentáneamente sus piernas. Superando el conteo de seguridad, dio fe de que tenía mucho más que ofrecer antes de ser declarada su derrota. Demostrando que lo acontecido en la ronda anterior no era casualidad, Tyson derribaría a Ruddock una vez más durante el tercer asalto, tras haberse sometido a un combate cercano contra su rival durante el tercer asalto. Tras haberse sometido a un combate cercano contra su rival durante la mayoría del tiempo del episodio, faltando menos de 10 segundos para el cierre, otro poderoso golpe de izquierda haría caer a Ruddock hacia la lona. La audiencia no podía creer lo que estaba sucediendo, y podía verse en el rostro de Ruddock que él tampoco entendía mucho de lo que estaba viviendo. Demostrando estar bien para continuar, a la cuenta de ocho sería la campana la que permitiría volver a su esquina, y replantearse su estrategia antes de que Tyson comprobara que la tercera es la vencida. A pesar de haberse mantenido de pie, la cuarta y quinta ronda no sería necesariamente el resurgimiento de Ruddock. Tyson, que parecía castigarlo sin piedad como un verdugo medieval, ejercía la presión suficiente para que, en cualquier momento, su rival pudiese romperse. Ruddock, a pesar de buscar activamente infligir daño con sus contraataques, tenía problemas para aterrizar un buen golpe en el cuerpo de Iron Mike, quien parecía estar muy cerca de alcanzar su objetivo, la victoria. Tyson abrió el sexto asalto, haciendo retroceder a Ruddock hasta chocar contra las cuerdas, acción que se repetiría en más de una ocasión dentro del límite de tiempo marcado por el sonido de la campana. Arrojando golpes con cada vez menos certeza, Ruddock empezaba a convertirse en el saco de boxeo de un peleador al que no le importaba romper su alma a puños, si era necesario para conseguir una victoria por knockout. Terminando con su calvario en el séptimo episodio, Tyson finalmente posicionaría a Ruddock contra las cuerdas para propinarle la combinación de golpes más mortal que había recibido en toda su carrera profesional. Luego de acercarse al centro del rink, parecía que los ataques de Iron Mike habían cesado hasta que una segunda ráfaga de puños haría bailar a Donovan Ruddock como un títere, hasta chocar contra las cuerdas, momento en el que Richard Staley supo que había dado todo de sí y no estaba en condiciones de continuar. Mike Tyson venció a Donovan Ruddock por knockout técnico a los dos minutos con 22 segundos de la séptima ronda. Lejos de ser el final de la guerra, sería solo una de las dos batallas que ambos peleadores librarían en orden de definir quién era el campeón absoluto. De forma paralela, mientras los peleadores compartían un abrazo amistoso, sus esquinas decidieron iniciar su propia batalla, creando un verdadero caos sobre el ring de boxeo. Teniendo que separar a los contrincantes bajo el miedo de que pudiesen involucrarse en el modín, se vivió uno de los escenarios más antideportivos de toda la historia de la disciplina. Lejos de aceptar haber sido derrotado por el gran Mike Tyson, Ruddock haría todo lo posible para tener una segunda oportunidad, lo que los llevaría de nuevo a donde todo había empezado. El ring del Myrach Hotel and Casino de Las Vegas, el 28 de junio de 1991. Chuck Jampa también estaría repitiendo funciones en calidad de juez, a quien se le uniría David Shearley y Art Lurie. En esta vuelta, sería tarea del referee Mills Lane el asegurarse de que el combate se llevaría a cabo de la manera más limpia posible. Sumando una victoria al récord previamente señalado, Tyson volvía a presentarse como el contendiente número uno del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Ruddock, quien adicionaría una derrota a su historial, seguía siendo el siguiente en la lista. Sin embargo, mantenía sus esperanzas en que esta vez lograría superar a Iron Mike. Tras el sonido de la campana, se abrió el primer asalto de una de las revanchas más anheladas para el público en general. Desde el primer momento, Tyson adoptó un estilo de pelea explosivo, dejándole en claro a Ruddock que debía abordarlo con una ofensiva distinta, si no quería obtener el mismo resultado. Como si de un déjà vu se tratase, Ruddock caería en el segundo episodio luego de recibir un poderoso golpe de derecha. Levantándose de inmediato, solo le permitió a Iron Mike, que parecía fuera de control, continuar castigándolo sin mostrar piedad alguna. Ruddock probaría la lona una vez más durante la cuarta ronda. Sería un intrépido golpe de izquierda al que lo haría caer de espaldas para levantarse a la cuenta de 8 y dar fe de poder continuar el combate. A partir de este mundo, la pelea se estabilizó con ataques ocasionales de Ruddock que intentarían dañar lo suficiente para ralentizar o desmejorar la cruel ofensiva que Tyson mantenía durante cada asalto que se cumplía. Cerrando el octavo episodio, Mills Lane le bajaría un punto a Ruddock, luego de que a conciencia golpeara a Tyson tras el sonido de la campana. Sus oportunidades de ganar el combate estaban quedando nulas y su decisión de irrespetar los límites de tiempo solo demostrarían la impotencia que sentía al ser dominado una segunda vez por la bestia Iron Mike. Tyson, quien no fue el peleador más limpio de la contienda, también sufrió la baja de puntos impuesta por Lane luego de que, durante la novena y décima ronda, dejara aterrizar polémicos golpes bajos en su rival. Con ambos pugilistas dando lo mejor de sí, en esta vuelta el nivel de fuerza se mantuvo lo suficientemente equiparado como para permitirse llegar al final de los 12 asaltos originalmente acordados. Tras la campana de clausura de la contienda, la decisión de a quién se le otorgaría la victoria, quedaría según la perspectiva de cada jurado respecto a quién había sido el peleador que marcó el ritmo de la pelea y quién se había sometido a ello. Cuando el presentador tomó el centro del ring, los humores verdaderamente estaban caldeados, dejando solo la intriga necesaria para generar mayor emoción. No tardó en anunciar que el resultado había sido una decisión unánime a favor de Mike Tyson. Como dos caballeros, ambos peleadores apretaron sus manos, compartieron un abrazo y mantuvieron un breve intercambio de palabras que ponía fin a una rivalidad que se extendió por meses, a pesar de que Donovan Rudolph no pudo sacarse la espina de sumarse a uno de los pocos en vencer al gran Iron Mike. Dos batallas con desenlaces similares, pero finales distintos, que demuestran el arte de saber perder, más allá de conocer cómo ganar. Si has llegado hasta este punto, no nos queda más que agradecerte por habernos acompañado a revivir dos de los encuentros más significativos en el paso de Mike Tyson y Donovan Rudolph por la disciplina. Si te ha gustado nuestro relato, recuerda que no hay mejor manera de hacérnoslo saber que dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video. Ahora que conoces la decisión de los jueces en la revancha, ¿estás de acuerdo o consideras que Rudolph peleó lo suficientemente bien, por lo menos, para haber perdido por decisión dividida?